Columna de Fernando Borroni Buen día Víctor Hugo, quiero tomar la extraordinaria nota de Jorge Alemán publicada este fin de semana por Página 12 una nota que realmente es indispensable, tal cual vos me la caracterizaste porque es indispensable para entender el contexto político en el que vivimos para desmenuzar el rol de la oposición a este gobierno y el rol de la oposición cuando esa oposición la ejerce la derecha la nota se titula La técnica del golpe neoliberal en donde Alemán nos dice con claridad que la democracia, entre otras cosas es la idea reguladora que permite que el enemigo se sublime a adversario es cierto esto, ¿no? la democracia pone, por decirlo de alguna manera, códigos, normas, formas de vincularse límites, respeto como metodología de acción ustedes ganaron el gobierno, ustedes gobiernan, nosotros nos oponemos y este juego sostiene un sistema democrático claro, Alemán dice con claridad que cuando la derecha es oposición esto no sucede y dice, la dialéctica entre oposición y gobierno en lugares donde gobierna el progresismo está desmoronado y es así nomás para decirlo de otra manera para la derecha nunca dejamos de ser enemigos y la derecha así nos trata en su mirada, en su accionar y nos trata así cuando es gobierno y nos trata así cuando es oposición la derecha trabaja siempre para consolidar mayores espacios de poder por tanto, cuando la derecha es oposición trabaja para dejar de ser oposición y ser gobierno ¿cuándo? cuando los tiempos democráticos se lo establezcan no cuando ellos generen las condiciones para hacerlo por eso, en la esencia misma de la derecha está la lógica de la desestabilización por eso son golpistas casi que por naturaleza en este último tiempo ha nacido en la región un rostro bestial de la derecha impúdica que se permite decir cosas frente a la vista de todos frente a los oídos de todos sin ningún pudor encuentran en el desprecio, en la discriminación una lógica discursiva que les ayuda a consolidar una base electoral regulada por las emociones y la peor o las peores de esas emociones construyen causas siempre persecutorias para ir en pos del fin último que es volver al poder, en este caso, de la Casa Rosada no tienen límites ni éticos, ni morales, ni republicanos nunca los han tenido se aprovechan de una pandemia de tragedias, de muertes, de enfermedades se te meten con los hijos no hay límites para ellos ahora existe una diferencia brutal entre esta ultraderecha que hoy es oposición en la Argentina y el campo nacional y popular por supuesto que hay excepciones ellos tanto cuando gobiernan como cuando son oposición no sienten vergüenza de lo que son ni de lo que defienden no les importan los costos avanzan y mientras se llevan todo puesto van transformando valores leyes, lenguajes, normas, costumbres para que para que su bestialidad tarde o temprano encaje con ciertas lógicas de normalidad claro a menudo no siempre por ejemplo Cristina Kirchner fue una excepción de esto pero a menudo cuando gobernamos desde el campo nacional y popular pedimos permiso pedimos permiso para defender lo que somos pedimos permiso para representar a aquellos que nos han votado porque al fin y al cabo inconscientemente nos regulan sus valores y actuamos en pos de valores de normativas y de emociones que ha instalado la derecha Alemán lo dice con enorme claridad en su análisis cuando dice la derecha cuando es oposición trata a los gobiernos progresistas como aberraciones comunistas anómalas y dictatoriales y esto es tan así que lo hacen en la cotidianidad en lo chiquito casi en un micro relato permanente que construye subjetividades y una vez que lograron construir esa subjetividad construyen un sentido social y bajo eso avanzan la derecha no construye política sobre la verdad y la realidad la derecha construye política en base a ese propio relato que ha constituido y que le permite allanar el camino para retornar al poder gubernamental la pregunta es ¿qué hacemos frente a esto? Alemán pone varias hipótesis sobre la mesa se pregunta ¿te radicalizás? claro es una posibilidad pero también responde Jorge cuando te radicalizás comienza el asedio internacional el poder de fuego del mundo financiero entonces ¿qué haces? y plantea otra hipótesis ¿cedés ante cuestiones claves de los sectores populares porque entendés que ahí podés mediar con el enemigo que en realidad no practica la oposición sino que practica casi una guerra destituyente? ¿qué haces? y yo creo que esta es la pregunta interesantísima ¿qué hacemos frente a una oposición que va por todo? hay que responder esta pregunta ¿no? con urgencia o por lo menos como hizo con enorme claridad Jorge Alemán abrir el análisis y la discusión & la discusión